Se acerca el equipo rojo en el marcador. Segunda batalla del día es de los caballeros y recuerden, es a 7 puntos. A continuación por el equipo rojo Briado Herrera y por el equipo azul Lloridón Martínez. ¡Duelo de campeones! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Atentos todos en Fontana, California. A lo largo y ancho. ¡Eso es estado! En el oeste del país, en San Francisco, en Los Ángeles, en San Diego, en Santa Bárbara, en todas las localidades, aquí está el campeón que lo representa a todos ustedes, Jordán Martínez. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vetele caña! Y por supuesto en el sur de las feridas, Briado Herrera, clavadista profesional. Especialista en la plataforma de tres metros. ¡Vetele caña! 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 Ha llegado primero al área de la puntería, la pesadilla del equipo rojo. Uno para Yoridán Falla Briadan Dos para Yoridán Dos para Briadan Tres Están iguales Le queda uno a Yoridán Están iguales Segunda etapa para los dos Briadan buscando el empate Uno para Yoridán Ese no cuenta para Yoridán Le falta uno a Yoridán Aquí está la pesadilla del equipo rojo Familia Yoridán me arrastró Le van a pinchar a Susana Bundis Donde va a caer esa pelota Susana Danza Va a Fontana Va a Fontana, California Cuarto punto del equipo Por ahí están los números 56 batallas ganadas Por algo se está diciendo Que soy la pesadilla del equipo rojo Por eso más enfocada que nunca Para seguir combatiendo en esta batalla Tan linda que está ¿Cómo dijo él? ¿Cómo dijo él? Igualito Igualito Nomás que entraron las de él Las tuyas Se fueron de más Tenían mucha velocidad Aumenta la ventaja el equipo azul en la segunda batalla A continuación por el equipo rojo el capillón y Magallón Por el equipo azul el soldado el guatemalteco de Los Ángeles Kenny Ochoa Concentrados ¿Listos? 3, 2, 1 Magallón con la responsabilidad de descontar ¡Esto! ¡Esto! ¡Vámonos! Queremos su opinión Queremos leernos Utilice el hashtag ExaponAllStars En todas nuestras redes sociales Ahí estamos Como arroba exatlón Estados Unidos ¿Usted cree Que los caballeros del equipo rojo Pueden remontar? La primera batalla fue ganada por las mujeres del equipo azul Si repite la dosis en equipo azul Quedará sentenciada a la mujer del menor porcentaje de victorias del equipo rojo Ventaja para el capillón Lanza Magallón Uno para Magallón Dos Tres Y un cuarto Lanza Kenny Falla Kenny Lanza Uno para él Está listo Magallón para la segunda etapa Enfrente Por el medio Enfrente 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 Se desliza el saco de arena Falla Magallón Lo sabe Kenny Lo sabe Kenny Bien Kenny Ya se han estado Están iguales Uno para Magallón Ahí va Ahí va Ahí va Y grita a Susana Que no se frene Que siga lanzando Sorsillo Sorsillo y el mayo Sorsillo y el mayo Descuenta el equipo rojo 4 a 3 La pizarra se acerca en el marcador Johnny Magallón aparece ¡Sorsillo y el mayo!